Número 3 What A D Book Reader Únete a los millones de personas que adoran What A D, la biblioteca mundial ilimitada y en constante expansión de libros e historias gratuitas. Elige entre más de 10 millones de libros e historias gratuitos. Lo mejor en ciencia ficción, fantasía, misterio, romance, fan fiction, suspenso y mucho más. Conecta con tus escritores favoritas como Margaret Atwood, Paolo Coelho y miles de escritores en Ciernas del Mundo. Obtener actualizaciones de libros e historias directamente de sus autores. Lee desconectado y personaliza tus ajustes de lectura para crear una experiencia a tu medida. Sincroniza tu biblioteca de Wattpad entre tu teléfono, tu tableta y Wattpad.com. Escribe historias y públicalas para que la lea otra gente. Wattpad ha aparecido en publicaciones como The New York Times, Macworld, The Guardian y El País.